Me llamo Mohamed Khadi Lavar, nacido en Semara, que actualmente es un territorio ocupado. Nacido en Semara el 19 de mayo de 1957. Yo nací bajo la bandera española, ahí crecí en Semara, tuve mis infancias, mis amigos, mis íntimos amigos, que actualmente muchos cayeron muertes en el campo de batalla, otros siguen vivos. Toda mi familia está en Semara, todos, mis hermanos, mi padre murieron de Semara. Mi padre era un ex militar español, fue el último de fallecer, fue en el 2007, el 22 de diciembre de 2007, y falleció mi padre en Semara. Me desarrollé ahí, crecí, y a 1970 terminaron mis clases en Semara, y tuve que ir al ayuno para seguir mis cursos de primer bachiller en el Instituto General Alonso. Y viví en una residencia, y en tiempo de vacaciones, como en Navidad y en Semana Santa, vengo a visitar a mi familia, que está en Semara. Pertenecía a la organización estudiantil que trabajaba de forma clandestina en el ayuno, la capital. Bueno, hemos trabajado, hemos escrito slogan sobre las paredes, que está en Semana Santa. Incluso fui detenido, fui torturado, en Semara, ¿no? Bueno, resulta que en 1975, yo salí del ayuno, ya que la primera invasión después de la Marcha Verde, y entraron el 31 de octubre, empezaron a entrar el ejército por el este, el ejército marroquí. Franco agonizaba. Hassan II, rey de Marruecos, envió una marcha, la Marcha Verde, compuesta por 300.000 civiles armados con banderas hacia la provincia del Sáhara español. Nuestro ejército estaba preparado para rechazar la invasión, pero no pudo intervenir ante una ocupación masiva de civiles. El 18 de noviembre, las cortes franquistas, dos días antes de la muerte del dictador, aprobaron la descolonización del territorio. Y eso era una odisea, una odisea para todos los saharrabes, ¿no? Todos los saharrabes salieron, no querían, no querían chocar con los marroquíes, además era un pueblo enorme, no estaban bien preparados, no estaban preparados, éramos muy pocos, el tiempo era muy corto también. Tenían preparados unos batallones de los regionarios para defender, según el rey, Juan Carlos en aquella época vistó la Junta, que ellos darían al Sahara a sus propios dueños, a los nativos saharrabes. Pero al final, en ese mismo momento y en este discurso, estaban firmando los acuerdos, los acuerdos de Trempartito, el 14 de noviembre del 75. Y resulta que después le dieron retirada y le han dicho que podían entrar a los marroquíes, para que no habrá un choque entre marroquíes y españoles, y bueno, soldados españoles en aquella época. Mucha gente tuvieron que salir a pie. Mucha gente tuvieron que salir a pie. Formaron un campamento en Mudraiga. Mudraiga es un territorio de Sahara ocupadora. Pero fueron bombardeados por la aviación marroquí, con napal, bombas fragmentarias, fósforo. Fueron bombardeados. Murieron muchos, muchos niños. Mujeres y ancianos. Muchos murieron. Muchos se podían salvar. Pudieron salvarlos. Y al final, bombardearon a Tifariti. Tifariti, no sé si has oído hablar de él. Tifariti bombardearon a Tifariti, no sé si fue el 26 de enero, por ahí, en esos días. Bombardearon también a Tifariti. Bueno, nos abrió los brazos para poder cobijar a la gente exiliada. Y además, con una epidemia de sarampión, murieron muchos hijos. No había medicamentos. No había ni siquiera sanitarios precalificados. No había nadie que podía ayudar en esa odisea. Era una odisea de verdad. Casi todos los varones que podían empuñar el arma tuvieron que salir a defender a la gente que venía exiliada. No había recursos. Había un armamento que le llamaban Matkaratnev. Era un armamento de asalto de ciudades, ¿no? Pero, además, era un armamento... Si no lo cuidas, te engañan al momento del ataque. ¿Me entiendes? Era un armamento que casi no es muy eficaz en él. La gente tenía también armamento de caza. En aquella época, el Transís, por ejemplo, no estaban bien preparados ni tenían armamento. Estaban preparados para una guerra. Hubo una defensa positiva para poder... por lo menos. Nuestro ejército estaba dividido casi en tres partes. En tres partes. Una, que es el centro. Le llamábamos el territorio. Una al norte y otra al sur. Porque también en ese momento atacaban los moritanos. Los moritanos. Nosotros lo que hacíamos era hostigamiento. Un hostigamiento y poder ayudar a la gente que venían a pie a recoger agua con agua, con alimento y todo. Y eso es lo que hemos hecho. Ya después de que hubo atacado a la capital mauritana, en aquella época, en junio del 76, era una sorpresa. Porque la gente no tenían arma. Ni estaban preparados y atacaron una capital. Y eso es algo insólito. Donde cayó Marcelo Ali. No sé si se hace hablar de él, ¿no? Nuestro líder. El joven. Era el joven de 27 años. Era el líder. Era el secretario general del Frente de Policía y al mismo tiempo presidente de la República Democrática proclamada el 27 de febrero del 76. Cuando España ya el último soldado dejó el territorio. En una evacuación que le llamaban evacuación golondrina. Pues casi toda la gente que estaban estudiando, los jóvenes que estaban en institutos, que estaban en las primarias, que estaban, empuñaron el arma, ¿no? Y la única instrucción como militar era abajo de las balas del enemigo. En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Filipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados del Arrasd, donde fue recibido por el jefe del Estado, el Estado de Mohamed Abdelaziz. Vino aquí, es que, es que, es que, es que faenaron unos barcos pesqueros, llevaban el papelón marroquí, ¿no? y fueron atacados por una pequeña compañía, que nosotros llamamos la compañía de marina, ¿no? Y han cogido unos cuantos presos españoles, ¿no? pesqueros y esas cosas. Y él fue quien se le entregaron a Felipe González en la campaña electoral. Hay un vídeo, creo que venían llevando la bandera Saharau, entrando en Madrid, en un avión, ¿no? Sí. Lo que hizo Felipe González era aprovechar la ocasión y acercarse al policial para poder traer a esos prisioneros y, al final, estaban ya en la campaña electoral y así podían ganar más votos, no sé. Yo he sido militar desde el principio hasta ahora. Nunca he trabajado así dentro de los campamentos. En aquella época, la situación era otra cosa. Hoy es un ejército. Ayer, eran revolucionarios. No tenían la forma de un ejército clásico donde... Si tú vienes, por ejemplo, a una compañía, en aquella época, no sabes quién es el jefe de compañía, ni sabes quién es el jefe de batallón, ni sabes quién es el jefe de escuadra. Nadie, no sabe. Todos somos iguales. Sin galones, sin nada. Además, tú podías vestir lo que te antojas. Puedes estar con tu melena, puedes estar con tu vaquero, puedes estar con una sandalia, con un zapato... Éramos un ejército revolucionario, como se dice en palabras. Hoy no. Hoy llevamos zapatos, llevamos ropa militar, llevamos clásica, llevamos gorro, llevamos cinturón, llevamos catiplora, llevamos todo, ¿no? Antes no, antes no. Éramos revolucionarios. Todo. Y casi la gente no se conocía. Entraba en la batalla y se conocían solo con apogos, con nombres raros. Éramos así, éramos así. Yo salí del ayuno con el cuarto bachiller. Ya no vine. Me arrolé en la fila de ejército, en aquella época. Luego, cuando hubo el cesto de fuego, nosotros, no sé cuánto cuadro, nos llevamos la oportunidad de seguir nuestros estudios. Yo estudié, me gradué en Derecho. En 1996 fui a Cuba para seguir mis estudios. Me gradué en Derecho y vine. Tuve que participar en dos conferencias de cursos en San Remo, no sé si saben dónde. San Remo, al norte de Italia, en un instituto de Derecho Internacional. Fui con unos, era el único, estaba solo, representando al pueblo saharaui en dos ocasiones. Fue en 2015 y en 2016. Y habían coroneles, y llevamos ropa militar, salí de aquí con ropa militar. Y había casi de América Latina. Y te voy a enseñar a los países que llegaron, incluso en Estados Unidos, españoles, franceses, coroneles y esas cosas. ¿En Cuba cuántos años estuviste? Nada más para seis años, cinco años. Se paraba la carrera. Es un país hospitalario. Respeto a los principios revolucionarios. Está con todas las causas. Han preparado médicos de todo el mundo, han preparado a ingenieros, abogados. Si te acercas a ese pueblo, es un pueblo hospitalario, es un pueblo generoso. Sí, de verdad. Buenos recuerdos de Cuba. Nuestro gobierno español nunca le ha dado una mano, ni considero un empujoncito en la política electoral. Es muy importante. Nosotros teníamos esperanza en que algún día cambiaran su postura, pero siempre, siempre. Sigue el mismo paso del ayer. Le preguntaron a un señor una vez y le han dicho en tiempo de Franco cómo vivía y actualmente cómo vive con el rey. Y dijo, francamente, hemos vivido mal. Realmente, vivimos peor. Nosotros, cuando empuñamos el arma y tenemos el objetivo de la independencia, siempre tenemos la esperanza de llegar a nuestra mente. Nos envejecemos, morimos aquí, pero llegarán generaciones que seguirán nuestros pasos y seremos la antorcha del Mariana para ello. Y así es. Sí, yo tengo esperanza de todo. Nadie sabe. ¿Es el sabe? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Un rayo de esperanza siempre hay. Algún día brilla el sol para esta zona. El pueblo saharaui necesita más del pueblo español. No en ayuda, sino en ayuda moral, política. Y eso es lo más importante para el pueblo saharaui. Nosotros no hemos venido aquí para pedir limosna, ni tampoco para perseguir una zanuaria o cualquier cosa. Corremos de atrás de ella. Venimos aquí con un objetivo esencial, que es nuestra independencia, nuestra tierra, la patria que nos vio nacer. Eso es lo que queremos. Que los españoles, en especial españoles y el gobierno español, si nos puede ofrecer todo lo posible, todo lo que pueda, en ayudarles de forma política para poder alcanzar ese objetivo que han caído muchos márgenes y que seguirán cayendo. Porque si usted ve el cementerio, no se se lo ha visto. Un cementerio, no había nadie. Era tierra donde no había nada. Ahora es inmenso el cementerio. Ha muerto mucha gente en el mundo, 43 años. ¡Sahara! ¡Libertad! ¡Malizario! ¡Vencerá! ¡Sahara! ¡Libertad! ¡Malizario! ¡Vencerá!